Ana, bueno, gracias por este tiempo, por estos minutos. Y bueno, un poco a conocer cuál es la situación de Cruz Roja Departamental referente al inmueble. Bueno, la situación es la siguiente. Nosotros estamos en este local hace muchísimos años. El local era de una voluntaria de Cruz Roja, una señora que fue presidenta. Y bueno, lamentablemente ya falleció y el local se vendió. Abarca el local nuestro y toda la esquina. Se vendió y la persona interesada obviamente tiene sus proyectos y quiere llevarlos a cabo. Por eso es que nos está pidiendo que abandonemos el lugar. ¿Habla de tiempo? Sí, lo más pronto posible. O sea, casi que ya. Nosotros el problema... O sea, esto viene hace dos meses y el problema es que no conseguimos a dónde ir. Bueno, tanto el intendente como María Fajardo y Cabalero nos están ayudando a conseguir. Y momentáneamente iríamos a la Manzana 20. Lo que a nosotros nos tiene bastante preocupados y mal es que al ir a la Manzana 20, la parte de salud, que se atiende muchísima gente, gente mayor, toma depresión y controla diabéticos, queda casi que sin efecto. Hace ocho años que hacemos este servicio y, como te digo, va muchísima gente, casi que por mes, cerca de 60, 70 personas. Y ellos no pueden ir hasta Manzana 20. Ese es uno de los problemas que queremos tratar de resolver y no encontramos momentáneamente una situación. Bueno, este, ya te digo, este problema es que ya nos tenemos que ir. Casi que a diario nos están pidiendo que desalojemos el lugar. Y no, no es fácil. No es fácil porque Cruz Roja no puede salir a pagar un alquiler. No nos hemos quedado quietos, hemos andado buscando por todo Mercedes, locales que están abandonados, que sabemos que hace mucho tiempo no se utilizan. Hemos hablado con los dueños, bueno, pero está, no quieren. Y bueno, este, el problema lo tenemos que resolver. O sea que pienso que vamos a ir por ahora a Manzana 20 hasta que, este, incluso no sé si vamos a poder seguir funcionando porque el lugar también es chico. Pero, entonces estamos en este... Ana, y en cuanto a algún lugar alternativo para atender estas situaciones, como tú decís, de medición de presión, paliativo, tampoco pueden encontrar nada. Todavía no, no. Y te estoy hablando que hace dos meses, más de dos meses que estamos con este problema. Esto salió ahora a la luz por el tema de que alguien comentó y bueno, en las redes sociales. Pero hace como dos meses que venimos buscando. Y ya te digo, urge a la persona que compró que nosotros nos vayamos del local. Entonces ese es el problema. ¿En lo que hace ayudas a nivel nacional, por ejemplo, en Cruz Roja, ¿se puede aspirar a algo, pretender algo? No, no, no. Cruz Roja a nivel nacional, como ustedes sabían, estaba intervenida. Terminó la intervención, se va a dar un informe ahora. Todo lo denunciado se comprobó, o sea que en esa parte estamos tranquilos. Pero es un arrancar de cero. Cruz Roja Uruguaya tiene muchísimas deudas, muchísimas deudas. Y incluso se va a vender una parte de la casa de allá en 8 de octubre, donde funciona, para poder pagar las deudas. O sea que no, no, es imposible que nos puedan dar una mano en este momento. Y si alguien tuviera algún lugarcito para que podamos funcionar, más por el tema de la gente mayor, ¿verdad? Por los controles que se realizan diariamente, prácticamente, porque funcionamos así una vez a la semana, pero si se necesitan un día entre semana, también se puede realizar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse. Y bueno, como decía Andrea, nosotros esto de los controles se hacen con EduPromer también, que es muy amable, la NER Cecilia Martínez, junto con sus chicas que están estudiando, son las que dan el servicio. O sea que bueno, y si alguien tiene algún lugarcito que pueda hacer, nosotros los pintamos, los arreglamos, lo que sea, con tal de poder seguir funcionando. Muchas gracias. Gracias.